No tengo ni idea. Lo voy a darle desde el principio, vaya. Claire. He escuchado algo sobre John Romero y algo sobre Doom, pero no sé ni qué ni dónde. Es que... A ver, supongo que es un... Debe ser normal en empresas así grandes y tal. Pero John Romero también no sé qué puto tío tuvo con gente de software o con gente de Bethesda. Al Bethesda comprar ideas... No sé. Pero bueno. Sí, eso sí. Eso sí. O sea, John Romero está haciendo un juego nuevo. Sí, sí, sí. Eso sí. Se han dicho Killer Instinct y Atomic Heart. Sí, pero Atomic Heart... En parte, ¿eh? Porque si tú... O sea, yo que he estado viendo la banda sonora y tal de Atomic Heart, no hay tantas canciones de Mick Gordon. Yo creo que lo usaron un poco más como marketing que otra cosa, la verdad. Y supongo que... A ver, Atomic Heart, siendo el primer juego del estudio y tal, Supongo que pagar a Mick Gordon para hacer una banda sonora entera tiene que ser caro, ¿eh? Este hombre no es un cualquiera. O sea, este hombre ya solo con el Doom 2016 se ha sacado la chorra. O sea, no tiene sentido esa banda sonora. No tiene sentido. ¿De Clare me lo sé todo? Pues venga, vamos pa'lante. Lo empezamos y mañana la seguimos. Bueno, y de hecho, mañana la terminamos probablemente. Me salto la cinemática esta. El Doom 2016 no tiene sentido. Es que es demasiado bueno. Y el de Eternal también. Pero el 2016 mejor, creo. Esto... Igualmente... Es que no sé si es diferente. Sí, pero bueno, porque era rusa la empresa, también te digo. Si no, igual, ni puto caso. También te digo, Mick Gordon, Higachat, dijo, habiendo trabajado para una empresa rusa, dijo que todo lo que ganase con los royalties de la banda sonora esta de Atomic Heart, sería para ayudar a la guerra en Ucrania. O sea, para ayudar a Ucrania. Higachat, Mick Gordon, la verdad. ¡Oh, joder! El comentario es muy americano. Bueno, en España también se hacían... Sí, se hacen estos comentarios todavía. Seguro. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado comentarios así. Yo he escuchado a un tío decir, mi mujer no hace nada, está todo el día sentada en el... Está todo el día tocándose el chocho en el sofá. Ok. Lo bueno es que la mujer trabajaba, lo bueno. De hecho, diría que trabajaba más que el hombre. Qué guapa la chupa, ¿eh? Cómo mola la chaqueta, tío. Trabajaba. No, no, trabajaba, trabajaba. Sí, la conozco yo. No me representa a Estados Unidos como americana. No, no. Es que... Es decir, que a Estados Unidos se le llame América me parece insultante. A ti la he hecho papamía, ella. Tras lo he hecho. Y a mí me gusta más Jill Valentine, la verdad. No te voy a mentir. Me gusta más la del 3. ¿Qué? ¿Qué? Solo has jugado al 2. Está bien. Yo tampoco he jugado a muchos. He jugado al 2, el 3, el 7 y el 8. He jugado a la mitad. Bueno, no, porque luego hay Resident Evil sin números. El village está guay, ¿eh? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. ¡Te he dicho quieto! Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡No! ¡No! Hostia, yo pensaba que eran historias que pasaban de forma paralela. Ah, que llevo pistola. Bueno, revólver. ¿El village estaba en el Game Pass? ¿What? Me acabo de enterar. ¿Qué? 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 Pero no lo sabía, ¿eh? ¿Qué demonios? Ya, pero digo Megami, que yo pensaba que ocurrían la historia de Leon y la de Claire a la... a la vez, ¿sabes? Pero claro, ahora... ¿Qué se supone que hace el Leon de mientras? Si Claire está haciendo esto, ¿sabes? A eso me refiero. Según yo, sí. Ya, ya. Sí, yo pensaba lo mismo. Pero resulta que no. Ser un hombre. ¡Máborros! ¡Tu puta madre! Está raideando en el Destiny, ¿no? No tiene mucho sentido porque Claire al final sale con la niña, se encuentra con Leon. Claro, claro, por eso decía. Justo por eso. Por eso me he pensado que ocurrían a la vez, ¿sabes? Pero Claire para rescatar a la niña necesita el virus G. Yo tengo entendido que la historia canon como tal es la de Leon. Estoy quedando sordo un segundo. Pues bendito, Oti. Agárrate. Se tenía que llamar G, obviamente. Obviamente. G de zombie. G o T. G, G. Creo que es G. Lo hemos visto antes y ya no me acuerdo. Pero creo que es G. ¿El virus T es de otros...? ¿De qué es el virus T? Me suena. El virus T. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Que por cierto, si este año hay Resident Evil 4, es de tombis. Si este año hay Resident Evil 4, yo me imagino que el año que viene habrá Resident Evil 9. Porque van así. Van, sacan remake, juego nuevo. Remake, juego nuevo. ¿Por qué? No, espérate. El Village no es del año pasado. O remake del 5. Nah, no creo. O sea, si hay remake del 5, será más adelante. ¿El Village cuándo es? No es del año pasado, es de hace 2. ¿No? Creo que sí. Del primero estaría bien, sí. Hacen que Claire necesite del virus G. Porque saben que los hombres no encontramos los puntos G. ¿Qué es eso, el punto G? El anterior, el 7. Vale, el 7 sí que sé que estaba en el Game Pass. O sea, pues el Village es la hostia. Yo me lo quiero volver a pasar en algún momento. El 7 ya es que me lo he pasado 3 veces. O así, creo. Tendremos que seguir caminando. Y uf, ya está. Pero el 8 es increíble. El 8 mola mucho también. El 7 da más miedo que el 8. Bastante más. El 8 es más de acción. Yerip, de todos los últimos que se pudo hablar, decidiste hablar con la verdad. Yerip decidió hablar factores. El 8 te lo pasaste, Alu. Porque si te pasaste el 8, creo que al principio hay como un resumen del 7. O sea, que igual no hace ni falta que veas el vídeo. Yo creo que con que vieras el vídeo ese, está ya todo visto. Perdonando o relleveando. Mira, Kiro. Es que eres un cerdo, tío. Ah, vale. O sea, tienes el village pero no te lo has pasado. Vale, vale. Pues yo te lo recomiendo, vaya. Yo te lo recomiendo. ¿No quieres raidear? Mentira. En ningún momento te he dicho eso. Te he dicho que no tengo con quien raidear. Porque me da pereza interactuar con gente que no conozco. Para raidear, digo, eh. Puta madre. Técnicamente a mí no me conoces. A ver. Ya me entiendes. No me seas técnico ahora. No me he dicho de hacerlo los tres, pero a alguien se lo olvidó eso. A mí, probablemente. Ay, perdón. Joder, macho. Perdón. Es que ya es mi hora de ir a dormir, eh. ¿Madrugáis mucho vosotros? Bueno, tú, Gerard, ni contestes. No. Ocho y media. Joder, tú es que vives muy bien, eh. Yo soy tan subnormal que trabajo de tarde y me levanto seis y media, siete. Pero realmente porque hago cosas por la mañana. En plan, voy a pasear con el perro un rato. Hago ejercicio. Luego juego. De verdad, no recordaba que Claire se metiera en la comisaría, tío. ¿Sueles ir ahora a las doce? Sí, yo también. Sí, sí. Sobre las doce me voy. Tengo problemas para dormir, respeten. Tus problemas para dormir se llaman Destiny. Ah, es broma. Y a las cinco por la universidad. No se puede abrir, mira la PC. Con Claire dices, ya, ya, ya. ¿A qué te refieres con el que el Discord no se puede abrir? No funciona Discord. Ah, el link. Ya, creo que sé que caducó o algo así. Pero tú estás, eh, en el Discord, creo. De hecho, hay dos cuentas tuyas en el Discord. Esa, en teoría, debería funcionar, es el link. Este, en teoría, no caduca. Grande. Pero las cuantas que hay... Ya no las usas, ¿o qué? David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle. Ok. Ah, vale, vale. Ok. Ya, yo también. Bien. ¿Qué tengo aquí? Nada. Hay que meterse por ahí abajo, entiendo. Igual. ¡Ey! Buenos días. ¿Cómo va eso? Tío, es que hace... Hay cosas que son iguales, tío. Yo no recordaba esto. Concéntrate, Claire. Concéntrate. Eh... Vale Es que de momento está siendo igual Tengo que apartar esto, tal, toda la pesca Igual ¿Dónde está el revólver? Ah, lo lleva en la mano, digo, tío ¿Dónde está el revólver? Igual por eso se me hizo... O sea, igual por eso me lo pasé más rápido Porque al ser más corto y tal Como que llevas un poco a piñón fijo, ¿no? Vale, aquí es donde tenemos que ir Puta madre, qué susto, tío Dios Dios No va a obstruir Pone ahí Vale Esto es igual, ¿en serio? Ay, mierda Vale Vale Hay que volver, me imagino Al... Al... What the fuck A la sala principal, ¿no? Creo Aquel está por ahí Ayúdame Ayúdame En todas las realidades está herido este hombre Vamos Nadie sabe como empezó Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies Si, me he dado cuenta Eh, no la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa, desde hace semanas ¿Vacaciones? ¿Y no ella, tío? Parece que hay una salida a través de este pasaje Ah, bueno, espérate, claro Es que el primero es en Europa Y ocurren más o menos a la vez, creo Claro, claro Está de vacaciones entre comillas De hecho, creo que no está de vacaciones como tal Toma Lo necesitarás No, vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quiénes fueran, no dudes Acaba con ellos Acaba con ellos O corre Vale Pues tiene pinta De que sí De que de momento es bastante igual Creo que cambia más tarde Si no recuerdo mal, vaya Vale Y que aquí creo que no puedes O sea, como que no hace falta Te diría Explorar tanto O desbloquear tantas cosas y tal Creo Me suena O sea, yo creo que no acabas tan armado Como con Chris Que yo recuerdo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vale Vale, se te queda El dibujo guardado Cuando intentas entrar Yo pensaba que era solo viendo la puerta La verdad Joder, que rápido ha entrado, tío Vale Voy a ir Relativamente rápido, eh O a intentar ir relativamente rápido No me lo pasaré esta mañana Pero igual A la noche sí O sea, si me puedo hacer la comisaría esta mañana Ya sería la hostia O sea, si me puedo hacer la comisaría esta mañana Ya sería la hostia Hostia, también está lo de las teclas aquí Oh, fuck Es que está igual ¿Y la escopeta? Ah, también, pero no es una escopeta Son lanzagranadas, creo Hmm... Hostia, pues igual sí que vale la pena explorar más, eh Fuck Vale Vale, de una tecla me acuerdo De la otra... Bueno, me acuerdo... Entre comillas Las cajas fuertes ni de coña, vaya Esto es lo mismo, pues, ¿no? Vale Sí, sí, sí O sea, de momento está siendo... Está siendo todo igual ¡Dios! Tú no te levantas ya Vale, pero ¿y tu nombre cuál es? Ok, eh... Mierda, que eran la... Creo que era G... ¿Dónde está el letrero, tío? Ah, G-R-M A ver si está... A ver si está... Al revés, ¿no? Vale Tú tú... Eh... N... 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 T... T... Net... Uh, cargado... Eh... Wait... ¿Qué es esto? Una pieza de medida... Reduce enormemente el tiempo de recarga Vale, vale Pensaba que era como... Que se empleaba el tambor o algo así Bueno, está bien, está bien Los revólveres me gustan mucho, eh Soy muy fan de los revólveres Igual tan chiquito no, pero... Pero está guay, está guay Eh... Vale, aquí está bloqueado No... He levantado uno por ahí Pagaste Uyuh, recarga todo rápido, eh Ya ves No, pero es verdad, eh No sé... No sé muy bien por qué, pero... Me molan mucho los... Los revólveres Eeeeh... Vale... Las hierbas... No sé qué... Ok... Que sí Vale La musiquilla, ¿eh? Vale, aquí hay que venir luego con la... Mira, de hecho Me lo pasaré antes pero 100% Porque en la primera partida hice 44 guardados con Leon Y 33 con Claire Y en esta última he hecho 35 con Leon Sí, sí, o sea, me lo voy a pasar pero 100% Me gustaría saber el tiempo que hice en esta partida Para poder comparar Porque estas fueron 7 horas y media, creo que vi ayer De hecho lo que quiero es Borrar esta cosa, tío Estas de aquí Creo que fue una no sé por qué Y la otra creo que fue probando el... El Ray Tracing, si no recuerdo mal El 2022 creo que es probando el Ray Tracing Y aquí, no sé, jugué Súper poco Porque 9 guardados es relativamente poco No sé No me acuerdo De la del Ray Tracing, sí Pero de la otra Puta idea de por qué lo tengo ahí Joder, el revólver, tú De momento one shotea más que la pistola de Leon No te voy a mentir Vale, la planta rosa esta que... Como voy despacio Es que por lo que he visto O sea, ahora por ejemplo En las taquillas esas Del... De la safe No hay riñonera Con lo cual No sé cómo aumentar El espacio de Claire No sé cómo debe ser Ay, mierda La madre Era igual Ay, mierda Creo que no es igual Ah, fuck ¿Cuál es? Vale, o sea Es este, 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 este Este, este Este Mierda Wait, what? Ahora Vale, más fácil creo de hecho Diría que más fácil Vale Aquí está la planta esta Vale, vale Me apetece bastante el 3 Lo que pasa es que Joder, hasta la semana que viene No podré empezarlo Porque me voy todo el fin de El 3 me lo he pasado solo una vez Y me acuerdo Poquito La verdad Eh... No sé qué pillar, la verdad Es que de hecho Igual no pillo nada ahora De momento No puedo pillar la munición Pero la munición que es 1.09 Ah, pues sí Sí que es riñonera Vale Buah, pues igual Igual No sé qué hacer O sea, la riñonera No puedo pillarla ahora Pero bueno De hecho, espérate A ver, puedo dejar la tecla puesta Realmente, ¿no? O sea, no hace falta usarlo ahora Hay uno que sí que puedo abrir Que es el 1.09 Por lo que he visto ¿No? Que está la munición Que bueno Pues ya tengo munición Pero... No sé Mierda, hay una cosa que no he tenido en cuenta Creo que he visto El rollo de... Ay, no me jodas Eh... 1.06 Vale, espérate Que no hace falta tecla aquí Que creo que esta foto la necesito Bueno, necesito entre comillas Porque realmente lo que tengo que hacer Creo que ya lo sé El safe, ¿dónde está? Aquí Cuarto oscuro, ¿eh? Se llama Sí Vale Vale, vale Siempre he querido estar en una... En una habitación de estas que guardan... O sea, que guardan, no Que revelan fotos de estas Lo que pasa es que ahora ya... Difícil Pero... No sé Siempre me han gustado Como que hay poca luz La luz está roja, tal El agua con las fotos Que se llama igual O sea, que se llama Cuarto oscuro ¿Has estado? Es que no sé No sé por qué Como que me transmiten... Me transmiten paz, ¿sabes? Me imagino a la gente Ahí... Trabajando, ¿no? Con sus fotos, tal Poca luz Está guay Vale La llave De puta madre Eh... De hecho No sé si ir ahora a abrir Mi peor pesadilla es Los hijos de puta estos Aquí está el tema del C4 Y tal Pero claro, todavía no puedo... O sea, tengo que encontrar todo Pero había una riñonera aquí Creo Yes Bien, bien, bien El C4 Vale Eh... ¿Qué me he saltado? Me he saltado de munición Que digo, ahora la pillo aquí O sea, 66 balas Tengo de poca broma, tío Vale Pues podemos bajar ahora, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay un cristo de... De bichos aquí abajo No, no, no No bajes, no bajes, no bajes Me los quiero cargar desde aquí arriba Si puedo Ah, y no puedo ponerme encima de la estantería, tío Es que es raro como se mueve porque está pegada a la pared Joder, tío, de verdad Tío, que recarga muy rápido ahora, ¿eh? Tu puta madre Joder Qué rabia, tío ¿Hay otras escaleras ahí? Ya Míralo, es que me está campeando, tío Igual no ha sido la mejor idea, ¿eh? Disparas desde arriba Porque, claro He hecho que quieran venir Ay, por Dios No me jodas De verdad Qué tocada de huevos, ¿eh? Las barreras estas Las... Corre, 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 corre No me muerdas, no me muerdas, no me muerdas Hostia, bien, vale Te mueres Vale Aquí está lo del gato Este Tu puta madre Qué susto Hija de puta Te he dicho de todo Pero merecido, tío Joder, de verdad Míralo Que tiene la cabeza Tiene la cabeza Que parece un queso gruller, tío ¿Tú no tenías un cuchillo? Esa es Eh... Vale Voy a ver a Marvin Nice ¿Has vuelto? Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí Es Leon Kennedy, creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta Al lado este Vale Voy a por él Ok Al lado este Segunda planta Vale Yo sé que he visto alguna ¿Cómo se dice? Alguna habitación más Que se abría con Eh... Con la llave que tengo Lo que pasa es que Como siempre Pues ahora no me acuerdo Pero bueno Da igual Debería dejar cosas Sí Puedo dejar Cuando hago sitio Ya está Y de hecho Puedo guardar también Vale Bueno, el libro lo voy a llevar Espérate Por si acaso Por si paso por ahí Porque creo que sí que paso ¿Qué me ha dicho? O este, ¿no? Creo que sí O este Segunda planta Tío, le ha salido Sangre del hombro No le disparan el hombro Oh Es verdad Que esto estaba aquí Siempre se me olvida Eh... No recuerdo cómo era La verdad Pero esto que era El... El unicornio Creo, ¿no? Los peces El cangrejo Arra Vale Es imposible que me haya dicho Segunda planta Si por aquí no puedo pasar No O hay otro camino Esto es lo que se rompe Ah, no No se rompía esto ¿Qué coño se rompe, pues? No se... Me quedo loco Eh... Vale No se rompía esto ¿Qué pasa? Qué rabia no acordarme de... Bueno, sí, espérate. Me acuerdo de una... Un armario de estos. El del baño. Me acabo de acordar. Que supongo que será igual, vaya. Sí. Ya que no está aquí la Wikipedia en persona, pues... Me intento acordar yo, ¿no? Venga, va. Voy a guardar... Voy a hacer sitio. Voy a guardar el medallón y tal. La munición también. Listo. Vale. Me cago en Dios. Era en esta oficina, ¿no? Sí, sí. Aquí está el atajo con la llave. Eso es. Esto estaba buscando yo. La otra puerta esta. Eso es. Vale. Bien, 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 bien. Sigue teniendo algún uso más, que ahora no me acuerdo. Pero ya estaría. De hecho, puedo pillar el medallón este también, ¿eh? Ahora que me... Ahora que me fijo. Bueno, este es el león, la hierba y el pájaro. León. Lo que sí que me gustaría pillar, antes de continuar... O sea, antes de salir de la comisaría, digamos... Es el... Bueno, lo puedo meter ya. El lanzagranadas. Me tengo que acordar. Así es, my friend. Vale. Está esta puerta. La caja fuerte... No me acuerdo. Tú ya estás. Has cumplido con tu función. Hostia, el helicóptero, tú. Qué pocas ganas de volver a ver a nuestro amigo. Vale. La tarjeta. De puta madre. Te meto el libro. ¡Pum! Hostia, lo que pasa es que la piedra... Ahora no me acuerdo... ¿Qué coño hacíamos con la piedra, tío? Se metían en una caja. Sí, sí. La piedra se metía en una caja. ¿Qué caja? No lo sé. No me acuerdo. Listo. Vale. Vale, pues ahora con la tarjeta, que ya tenemos la... Bueno, tendríamos el lanzagranadas. Lanzagranadas, quiero decir. No sé si volver ahora. Nada, más tarde. Da igual. Tengo sitio, ¿no? Sí, tío. Ok. 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 Ya eso iba a decir, digo, tío. Se estrella un poco de gratis, ¿no? No tengo la llave, no puedo abrir, pero oye... Me alegra verte. Son un montón, eh. Y miremos los dos. Mamá. Cantidad de munición, tío. ¿Ha palmao ya, Marvin? ¿Marvin? Dios, no puede ser. Vale. ¿Ahora qué pasa? A ver, tengo... Espérate. No, mierda. No me acordaba, tío. Ay, por Dios. Fuck. Mierda. What? ¿No abre? ¡Tu puta madre, tío! ¿Por qué juegas al escondite? Dios santo. Tengo que ir a la safe esta. Eh... Espérate. Aquí... ¿Por qué no...? O sea, está bloqueada por esta parte, pero ¿por qué no ha entrado ya? Eso no abre. Me quería dar un surter, hijo de puta. Tengo el revólver, ¿qué pasa? Como destroza, ¿no? Wait. Está bloqueada por aquí, entonces. Y ahí hay que ir a con cadenas. Igual soy yo que no me he dado cuenta y va con cadenas, ¿no? ¡Me cago en tu puta madre! Así te lo digo. ¡Joder! ¡Hostia! Este sí que no me lo esperaba. ¡Hostia! Ah, va con las cadenas. Dios. Vale. Pues sí, cállate. Yo al menos no grito. No como tú. Porque tu madre se enfada y todo. Vale, aquí tengo que venir más tarde. Espérate. Aquí tengo que venir más tarde porque no tengo sitio. Voy a por el lanzagranadas. Lo que pasa es que ¿dónde está? Está en la otra puta parte. Me parece. ¡Ah! Es que tengo que ir, sí o sí. Pero tengo que dar una vuelta que no tiene ningún tipo de sentido. Vaya. No, de hecho, espérate. No hace falta. Si soy imbécil. Aquí la atajo. ¡Fuck! Que te mueras, tío. Gracias. Mira como me ataques. ¡Ah! Venga, va. Ah, mira. Sí, aquí encima está esto. Vale, pues ahora lo pongo. Vale. Vale, Marvin al final está muerto o qué pasa. Creo que sí. Espérate. Llevo un rato sin guardar, ¿eh? Sí. Diez minutos o más. Está... Está vivo, pero... Por poco. Vale. Al depósito de armas. Venga, va. Luego, ¿dónde debería ir? El C4, ¿eh? Me hace falta. No. ¡No! Hostia, es que hay un montón. Hay un montón. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Fuck! Vale Cap Este ya lo tenemos Voy a curar Que luego pasa lo que pasa Granada, ok, venga va, vámonos Vale, esta llave la consigo luego, creo Ya está Yo he dicho al depósito de armas Y estoy yendo a todos los sitios menos al depósito de armas Pero bueno, ahora ya sé Vale La llave de labs Ah, va de uno en uno ¿Dónde era que había munición? Ah, en el 208 Bueno El 203 102 Es pólvora 103 102 Puedo abrir 10 Mierda ¡No! Ahora ¡Ay, mierda! Que no tengo sitio Joder Vale, pues nada Luego vuelvo Total, habrá que volver Cuando tengamos la otra tecla y tal Eh ¿Qué faltaría ahora? El C4 Pero me faltaba algo, ¿no? Con esto ¿Qué tenía que ponerle? La pila Es verdad ¿Y dónde estaba esto? ¿Qué? No me acuerdo Joder 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 Bueno Pues nada Oye, de verdad Dios santo La señora Dios santo La señora, eh Dios Un segundo Voy a probar algo Ay, no Pero no hay tantos Pensaba que había tres No, 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 no Recarga Recarga Vale ¡Tu puta madre! A ti te mato así, tío Que te den por culo De verdad Te he disparado 40 veces en la cara, tío Vale Tengo madera Tengo madera Corre, 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 corre Ah, no Pero esto está bloqueado Por aquí no entran, en teoría Esto lo tapo Listo Vale Eh Me hace falta La batería esta Del C4 Ya no me acuerdo Dónde está Dios No te había visto Estoy intentando pensar, eh A ver dónde está Pero es que no me acuerdo, tío De verdad De momento lo guardo Porque ahora mismo no lo necesito Munición no tengo Voy a pillar el medallón Y lo meto ya Una cosa menos Esto lo voy a guardar La granada no El cuchillo tampoco Vale De momento Creo que estamos Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema